Ya mismo lo tengo en línea a José Di Mauro, que es el director de parlamentario.com, un clásico en materia periodística en información del Congreso y seguramente el medio mejor informado al respecto. José, buen día. Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? Buen día, Hugo. ¿Cómo estás? Gracias por los elogios. Y sí, tal cual vos decís, es una semana clave en materia legislativa con probables sesiones en las dos cámaras. Una es seguro, la de mañana en la Cámara de Diputados. La otra está todavía en veremos. Bueno, empecemos por los temas económicos, porque en diputados hay varias cosas, más allá del presupuesto, que después en todo caso hablamos. Pero está la cuestión de ganancias, ¿no es cierto? En primera línea y en diputados. Así es, sí. Ganancias se va a tratar hoy a partir de las 16. Van a ir por el dictamen, es una formalidad, porque bueno, ya tiene el número suficiente el oficialismo para conseguir el dictamen de mayoría. La oposición probablemente vaya con un dictamen de minoría o directamente nada, no lleve nada y solamente vaya a levantar las manos a la hora de la votación, porque ya adelantó. Cuando digo la oposición me refiero a la principal oposición junto por el cambio, porque en este caso el oficialismo cuenta con los votos suficientes a partir de determinados votos que cuenta y que ya adelantaron algunos legisladores de la oposición, recordemos, el oficialismo tiene 118 votos y con eso cuenta con, le faltan todavía 11 votos más, que los va a conseguir a partir de una división que existe en el interbloque federal donde alguno de sus miembros adelantó que va a votar a favor. Habían surgido algunas luces de alarma a partir de que los diputados cordobeses habían adelantado que estaban en contra, como ya lo había anticipado también el gobernador Schiaretti, pero después con el correr de las horas vimos que una de las diputadas cordobeses, recordemos que son tres los diputados cordobeses, en el caso de Natalia de la Sota iba a votar a favor, va a votar a favor, todos ellos son del interbloque federal, que es clave en este tipo de cuestiones, son ocho miembros y de ese interbloque federal van a terminar votando en contra solamente tres, o sea, dos de los cordobeses y Florencio Randazzo. Después Alejandro Topo Rodríguez, Graciela Camaño, ya delantero de votar a favor, con Natalia de la Sota y los socialistas santafesinos, emitieron un comunicado muy extraño porque lo critican mucho al proyecto, pero después aclararon que no van a votar en contra, así que o votan a favor si le hacen alguna modificación o se abstienen, pero votos en contra no serán, así que ese tema mañana va a salir. Bueno, ¿y la sesión sería la otra semana? No, 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 mañana, mañana mismo. Ah, ¿ya mañana mismo la sesión? Mañana martes, sí, sí, mañana van por ese, y sería probablemente la última sesión antes de las elecciones de octubre, a menos que vuelva alquileres, entonces ahí, obviamente van a dejar lo que estén haciendo para atender ese tema. Ahora, disculpame la confusión, pero ¿cómo estaría votando juntos por el cambio? ¿Todos en contra? En el tema de ganancias, sí, hay una postura por lo menos adelantada de que van a votar en contra. Ese tema no remite diferencias, por lo menos. Sí sucede con alguno, porque ya el temario está previsto un poco para lo que va a ser la cuestión de mañana. Además de ganancias, está el tema de Empleo Mi PYME, que es el otro proyecto que impulsó el ministro de Economía, iba a decir el presidente de la Cámara, bueno, ya no lo es. Sergio Massa, ese es un proyecto que tiene tiempo hasta hoy, junto por el cambio, para presentar un dictamen de minoría. A mí no me sorprendería, porque en realidad no hay mucha crítica de parte de Juntos por el Cambio, independientemente de que digan que es un proyecto electoralista, pero que lo que consideran ellos es que en definitiva no se han tenido en cuenta, por ejemplo, un montón de proyectos, 17 proyectos sobre empleo joven y proyectos similares que ha impulsado la oposición durante estos años. Entonces, bueno, van a hacer un dictamen, tienen tiempo hasta hoy para hacer un dictamen en ese sentido, pero no me sorprendería que en definitiva después terminen votando a favor esa iniciativa. Y también, y donde sí es muy seguro que se va a dividir junto por el cambio en el voto, es en la creación de universidades. Recordemos que hace dos meses, hace dos meses, en diciembre del año pasado, el oficialismo intentó impulsar la creación de ocho universidades. Ahora, lo que a mí me habían comentado gente de los bloques intermedios, era que no estaban de acuerdo con impulsar todas esas universidades, sugerían cuatro nada más. Si iban por un grupito, podían llegar a aprobarlas. Terminaron haciendo eso, en vez de cuatro fueron cinco. Yo creo que a último momento le agregaron por presión del kirchnerismo, agregaron la universidad más de Plaza de Mayo. El oficialismo va a tener los votos para aprobar todas. Está en la Universidad del Delta también, la Universidad de Pilar. Y hay una universidad de Río Tercero, que es impulsada desde evolución radical. Así que ahí me parece que, en cuanto a las universidades, una parte importante del radicalismo va a votar a favor de la creación de las universidades. El PRO va a votar en contra o se va a tener. Esto, obviamente, le va a dar a masa cierto aire, digamos, por lo menos legislativamente hablando. Y después tenemos, desde el lado de los senadores, la cuestión de la jueza Figueroa. ¿Cómo está ese tema? Ahí no está todo tan seguro. Hay muchas diferencias. El tema que usa como llave el oficialismo es la cuestión de alquileres. Bueno, la propia presión que hizo la oposición para llevar el tema al debate. Y bueno, dice, bueno, ahora quiere votar alquileres, vamos con alquileres. Pero, primero, tiene un dictamen que modifica la norma, la norma que tuvo media sanción de diputados. Pero, paralelamente, está la advertencia de que ellos quieren llevar los pliegos. Los pliegos, recordemos, eran 75 pliegos los que ya en dos oportunidades quedaron en las puertas del recinto. No los pudo, una vez la sesión se cayó y la otra vez no tuvo cuoro. Son 75 pliegos donde no solamente está el de Ana María Figueroa, sino que también la mayoría de los pliegos son de gente muy cercana, pliegos judiciales, gente muy cercana al kirchnerismo. Por eso, junto con el cambio, no quiere saber nada de aprobarlos así cuando faltan tres meses para que cambie el gobierno. Lo que pasa es que en este caso, sí. No, te decía, más allá del conflicto de poderes que abriría con la Corte Suprema la nominación de Figueroa, ¿no? Claro, porque la versión, y seguro que va a suceder así, es que lo van a incluir. No es que van a apartar el pliego de Figueroa, lo van a llevar también ahí, como se aprueba en bloque, y como el tema acá, en este caso es, si tienen quórum, tienen los números para aprobarlos. Con eso le alcanza. La cuestión y con lo que ha podido resistir hasta ahora la oposición fue consiguiendo que no tuvieran el quórum y ya en dos oportunidades lograron frenarlo. No solamente va a suceder eso, una vez que arranque la sesión, si es que tienen el quórum, y yo creo que lo van a tener, porque ya sectores del oficialismo que se habían separado ahora estarían dispuestos a dar el quórum. Paralelamente, cuando se inicie la sesión, lo primero que van a votar es el tema de los pliegos judiciales, pero antes van a dar ingreso a otra tanda de pliegos judiciales, donde hay mucho kirchnerismo, muchos nombres muy ligados, por ejemplo, a Eduardo Guardo de Pedro, y van por cargos judiciales que tienen que ver con lo que son los controles de las empresas y ese tipo de cosas. Y bueno, van a dejar, ahí no van a aprobar pliegos puntualmente, sino van a dar ingresos, solamente se va a votar el ingreso de los pliegos para que después sean tratados en la Comisión de Acuerdos en el futuro. Eso me imagino que rápidamente se va a convocar, a pesar de que está en un tiempo electoral, se va a convocar la Comisión de Acuerdos que preside Anabella Fernández de Sagasti, y los van a dejar listos para que queden en el temario de una próxima sesión y volver a hacer la misma cuestión. Que para eso el oficialismo tiene un montón de otros temas pendientes, que son en muchos casos muy valorados por la oposición y que están en una suerte de secuestrados por parte del oficialismo, como en este caso es alquileres, bueno, querés alquileres, bueno, tenemos que tratar todo. Hay una serie de cuestiones pendientes, plan de becas Progresar, la oposición no tiene interés en eso, pero un proyecto como que tiene media sanción, por ejemplo, que es el de muerte perinatal, el de violencia digital, está también hasta cuestiones que le interesan al propio oficialismo, como el monotributo tecnológico, que Sergio Massa lo pidió un montón de veces y es estar pendiente hace un montón de tiempo. Y después temas que no tienen todavía dictamen, pero que despierta mucho interés, como el de crédito suba, o para el propio oficialismo, por eso está un poco la cuestión de que ahí el oficialismo se divide en lo que le interesa a Cristina y lo que le interesa, por ejemplo, a Sergio Massa, como por ejemplo el tema del lavado de activos, es un proyecto que le preocupa mucho al oficialismo, pero que todavía ni siquiera tiene dictamen. Bueno, me queda una sola cosa, una última consulta, José. Presupuesto. Presupuesto ingresó finalmente el viernes pasado. Lo que se... El debate polémico, la cuestión polémica que se armó en torno al pedido insólito de Javier Milei, para que no se trate este tema, en el recinto, que en realidad la ley... No, que no se... Que no ingresara el tema. Que no se presente. Claro, que es una cosa como infringir la ley, porque la ley lo establece específicamente. Bueno, finalmente lo que se consiguió con esta movida fue simplemente darle una posibilidad al Ministerio de Economía de que el Ministro de Economía no lo presente el proyecto, porque hay una especie de acuerdo tácito entre el oficialismo y todavía no se reunió con toda la oposición, pero sí un poco como con la opinión pública, digamos, de alguna manera como para que, bueno, no lo tratamos hasta fin de mes, hasta fin de que... Hasta que las elecciones. Pero en definitiva, lo que se logra con esto es alterar una cuestión que siempre se hace. O sea, cuando se presenta el proyecto, en la semana siguiente o la siguiente, el Ministro de Economía viene a hacer la presentación formalmente, que es un poco una autopsia en vivo de que se hace del propio presupuesto. Ahora lo que ganó es tiempo. El oficialismo no va a hacer falta de que lo presente porque la propia oposición, el candidato más votado de la oposición se lo pidió, entonces el oficialismo se lo concede, así entre comillas, y entonces no se va a tratar, lo cual era, digo, en general en tiempos electorales y sobre todo de recambio de gobierno, es una normalidad que sería lógico que el proyecto se aprobará después de las elecciones. Pero no es lógico que el Ministro de Economía no lo presente, no lo cuente delante de los legisladores. Eso era una cosa que despertaba mucha expectativa y que ahora, gracias a mi ley, va a postergarse sin ningún costo político para el oficialismo. Sí, casi como que ha sido funcional, ¿no es cierto? Así es, vos lo dijiste. José, gracias por la charla, por habernos pasado muy bien en limpio todo lo que queríamos saber, nosotros y los oyentes de DERA, y en cualquier momento la seguimos. Un gran abrazo. Un gusto, un abrazo, Hugo. Buena semana. Chao, lo mismo. Ahí estábamos con José Di Mauro, director de parlamentario.com, el medio que más sabe de temas del Congreso. Gracias.